Muchísimas gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. A raíz de la situación que se vive en todo el territorio nacional por el COVID-19, un sector que se ha visto muy perjudicado es el productor. Por esa razón, un grupo de seis generaleños tomó la iniciativa de buscar alguna idea que pudiera colaborar para que ellos pudieran vender sus productos propiamente. ¿En qué consiste? Bueno, es una plataforma digital por medio de la red social Facebook. Estamos hablando de un grupo público que se conformó denominado Productores Auténticos Generaleños Organizados. Para ampliar un poco más los detalles de qué es exactamente esta plataforma, tenemos como invitado especial a don Roberto Monterrey. Él es uno de esos seis generaleños que tomó la decisión de organizar este grupo. Buenas, don Roberto, y muchísimas gracias por acompañarnos. Uno de los seis, como decíamos, que dirigen esta propuesta. Bueno, pues sí, Carmencita. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarnos. Es para nosotros un verdadero honor y placer estar aquí en este medio de comunicación. Que en mi caso personal es imposible pensar en el medio sin pensar en don Franklin, ¿verdad? Que aquí entre nos don Franklin y yo fuimos compañeros de trabajo, aunque ustedes no lo crean. Yo un par de veces les ayudé en un programa a ellos hace algunos añillos, mejor no digo cuantos. Entonces, no, para mí es un verdadero placer estar aquí con todos los generaleños que ven este programa. Y bueno, estamos aquí para lo que usted guste preguntarme, Carmencita. Yo digo, mis compañeros todavía no han terminado mucho de aceptar el asunto, pero como soy yo el que estoy aquí, voy a aprovecharme de la situación y voy a decir que somos seis locos. Seis locos que se nos ocurrió una idea y que se llama el Grupo Pago, Productores Auténticos Generaleños Organizados. Casi 19 mil personas forman parte de esta plataforma, don Roberto. ¿Pensaron ustedes tener tanta magnitud, tanto éxito con una propuesta tan sencilla? Pues no, la verdad no. En efecto, hoy estamos llegando a los 19 mil integrantes del Grupo Pago, Productores Auténticos Generaleños Organizados. La expectativa inicial, ya ahora, en medio de todo este burumbún que se nos hizo, porque es muchísimo trabajo, muchísimas cosas, yo pensé que tal vez dos mil, otro compañero dijo que tal vez cinco mil, otros ni siquiera tenían pesado una cantidad, y ver un aumento en promedio de más de mil personas por día, es realmente muy gratificante, pero a la vez nos ha generado un compromiso muy fuerte, porque son muchas personas que están creyendo en el proyecto, no en nosotros. ¿Qué es exactamente lo que hace Pago, don Roberto, para explicarle de manera sencilla a la población? Bueno, para explicarlo de manera sencilla, nosotros, utilizando la red social Facebook, hicimos un grupo en el que las personas que tienen productos y que son del Cantón, ofrecen sus productos y que las personas interesadas en comprarlos, pueden verlos y negociar directamente con el productor, no a través de nosotros, ni siquiera necesariamente a través del mismo Facebook, porque los productores ponen... ¿Qué sucede es como una forma de exhibir lo que el productor tiene? Yo, la analogía que le hago es que nosotros pusimos una pizarra en algún lado, y el productor llega y pega su anuncio en la pizarra, pega la hoja con la información, con la foto, con los teléfonos, y el que quiere comprar llega y habrá un pedacito de papel, con el numerito, básicamente eso. Don Roberto, leyendo un poco la información y navegando un poco en el grupo, se indica que la idea inicial es que el productor, el que cosecha frutas, verduras, legumbres, venda sus productos, pero como ha ido pasando el tiempo y observando un poco las publicaciones, también se ha ido variando, eso ustedes lo tenían en cuenta, porque he visto repostería, he visto salones de belleza, manicure, pedicure, ya se ha ampliado más la gama de productos, ya no solamente de aquel campesino que necesitaba, por ejemplo, que fue el caso exitoso, el señor de las sandías, por ejemplo, que necesitaba vender muchas toneladas. Sí, en efecto, bueno, el plan inicial de aquel domingo 5 de abril, cuando me llamaron Don Edion y Don Eric para contarme la idea y ver qué podíamos hacer, era únicamente para el productor. De hecho, probablemente en las primeras conversaciones que tuvimos, la idea es que solo productores pudieran ingresar a ofrecer el producto, pero después, no, pero suave, al grupo también tiene que entrar la gente para que compre, para que pueda comprar. Entonces, de ahí abrimos una puerta, porque inicialmente era solo producto que informe, ya abrimos una puerta y entró la gente a comprar. Cuando entra la gente a comprar y comienza a tener éxito, le resulta que la señora que hace un pan casero, que no tiene una fábrica ni nada, sino que hace un pan casero, dice, ¿y nosotros qué? Bueno, y también es una productora, también es un emprendimiento, también es un pequeño emprendimiento, que produce pan casero, que produce un dulce de coco, una mermelada. Una mermelada. Por ejemplo. Entonces, de ahí nos abramos un poquitico más la puerta, entonces abrimos un poquitico más la puerta. Y ya se hizo muy grande esa puerta. Y ya la gente, entonces ya viene, mire, es que yo estoy sin trabajo, yo estoy sin trabajo y soy electricista, y a mí no me dejan publicar ahí que ofrezco mis servicios como electricista, y entonces, bueno, vamos a ver, hablamos un poquitico más la puerta y le damos oportunidad a los servicios, a las personas que ofrecen servicios, porque igual los productores necesitan gente que les haga algún servicio, igual la gente que viene a comprar puede ser que requiera un servicio. Entonces, bueno, van la gente que nos brinda servicios y después dicen, bueno, yo brindo un servicio, yo soy contador. En este momento, ya el grupo es completamente abierto, don Roberto, hacia todas las profesiones, entonces. Bueno, no, para ahí más o menos, ya casi iba llegando al final, que básicamente, ¿cuál es el final? Ok, el grupo ha sido una bendición para muchas personas. El grupo es una bendición para muchas personas, y para nosotros es realmente un halago que hasta una empresa pequeña, hasta empresas medianas, y les cuento que hasta empresas grandes quieran meterse al grupo. ¿Por qué? Porque es un halago para nosotros, porque entonces es la gente que está visualizando que por ahí puede andar el camino. Entonces, hemos hablado y discutido y llegamos a la conclusión, bueno, vean, vamos a ver, si lo que estamos haciendo es una bendición para la gente, es algo que es productivo, que les ayuda a salir adelante, abramos un poquito más la puerta, pero pongamos reglas. Porque yo sé que un comercio más o menos mediano o grande hasta le podría pagarle a alguien para que esté todos los días publicando y publicando y publicando, y eso no nos sirve. Y no es la idea inicial, tampoco del grupo. Y no es la idea inicial, entonces abrimos un poquito más la puerta, pero con restricciones. Ok, ustedes, señores comerciantes, si el producto que ustedes ofrecen no es competencia para nuestros productores, bienvenidos. Don Roberto, ya hablando propiamente de las personas que se han visto beneficiadas, los invito también para que ustedes ingresen a pago, no solamente para comprar y vender, también ustedes pueden escuchar y leer, porque he visto personas que han subido hasta videos de las experiencias maravillosas que han tenido por medio de esta plataforma, que han vendido. Una señora contaba, leyendo un poco, que lo que tenía de producción para una semana se le vendió en un día. Por ejemplo, el famoso señor le decía a las sandías que él decía que no tenía dinero prácticamente y tenía un montón de toneladas de producto y se le vendieron en prácticamente una semana todo lo que tenía. Eso no le genera a ustedes nada de recurso. Eso es importante aclararlo. Lo hacen de una manera, honoren. Exactamente, sí. Como le digo, somos seis locos. O sea, ¿a quién se lo cura? Pero la satisfacción personal, don Roberto. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, nosotros somos seis locos que se nos ocurrió una idea y que no, a esta vara, llevémosla. Sí, Dios libre cobrar, Dios libre. No queremos que sean... Y nos han llegado muchos ofrecimientos y hasta importantes. O sea, no voy a decir montos, pero nos han ofrecido cantidad. Así que se nos paró el pelo de lo que nos ofrecieron y gracias a Dios somos seis locos. O sea, somos seis locos que hemos rechazado ofertas económicas altas. ¿Y ahora qué esperan a futuro? Ya viendo cómo se desplomó, cómo subió la cantidad de miembros que todos los días sube y sube y sube, ¿qué proyección tienen ahora, don Roberto? Bueno, ahorita tenemos una necesidad básica que estamos trabajando de ver cómo la solventamos. Guido y Rigoberto están dedicados tiempo completo y más a la página. Ellos están en sus casas todo el día revisando. Entonces, estamos buscando cómo retribuirles a ellos todas las horas que pasan. Económicamente estamos hablando. Sí, claro, como sea. O sea, yo estoy seguro que ellos lo que sea. Entonces, pero estamos buscando recursos limpios, recursos totalmente transparentes. Porque va a crecer más. Sí, pero si crece más tendremos que buscar a otra persona y tendremos que buscar cómo retribuir a esa otra persona. Pero de momento, los seis estamos ceñidos, por decirlo en una palabra así, medio coloquial, en esos dos compañeros. Queremos ayudar a ellos dos y esa es la tarea que estamos. Hemos tenido muchas reuniones en estos días. Estamos buscando algo que sea lo más transparente posible. Lo que menos, ojalá que ni siquiera toque el muro de la página ni nada por el estilo. La famosa monetización, digamos, no queremos monetizar la página. Entonces, andamos buscando almas de buen corazón que quieran colaborar para que ellos reciban un pago por el grandioso servicio que están haciendo. Don Roberto, ¿un mensaje final para la población que conoce o que no ha conocido exactamente de esta plataforma pago? Bueno, un mensaje final, queridos generaleños y para los que nos ven en otros lugares del mundo, el mensaje es pago, es un grupo de Facebook abierto, pueden ingresar sin ningún problema a la hora de hacer el registro completo en todo el cuestionario que se hace y punto, entran directamente. Está abierta para que todos ustedes entren y sientan la vibra maravillosa que se siente en el grupo. En realidad, esa labor que realizan nuestros moderadores de estar eliminando comentarios negativos, de estar eliminando publicaciones inadecuadas hace que lo que usted entre al grupo lo que recibe es una andanada de positivismo, a veces se nos van, pero es una andanada de positivismo y que vean la maravilla de productos que tenemos en el cantón, que nuestros productores, que la humilde señora de un lado que el otro, la maravilla de comidas que se ofrecen los productos riquísimos. Así es, don Roberto Monterrey, es uno de los seis integrantes que tuvieron esa idea para conformar grupos auténticos generaleños organizados. Esta plataforma que usted, muy sencillo, usted nada más ingresa a la red social Facebook y ahí la va a encontrar para que usted, por supuesto, si es productor, pues vendas lo que siembra, lo que produce y también, pues pueda comprar y apoyar a muchas personas que en este momento lo necesitan por la afectación del COVID-19. Continuamos con más de TV Sur Noticias.